Leandro Gavardi, quien es licenciado en comercio internacional y también cónsul honorario de Bangladesh en Argentina, puede a lo mejor evacuarnos algún tipo de duda en este sentido. Leandro, ¿cómo te vas? Sergio Ferreira es mi nombre desde Santa Fe, te estamos saludando desde el programa ATP. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Sergio. Un saludo para todos ahí. Bueno, ¿qué pasa en Bangladesh que festejan tanto los triunfos de Argentina en la selección específicamente? Bueno, la verdad que lo que sucede en Bangladesh es muy difícil de explicar. Me ha pasado en el pasado que cuando converso con familiares, amigos o hombres y mujeres de negocio, me cuesta llevar a las palabras realmente el cariño, el afecto, el amor y el fanatismo que hay en Bangladesh por Argentina. Por suerte, gracias a Dios y al Mundial, se me ha hecho mucho más fácil mi trabajo y mi función, que es la de promover el comercio y las relaciones entre Argentina y Bangladesh. Y un poco para responder a tu pregunta, sí, es verdad, está muy relacionado a que Bangladesh fue una colonia británica. Recordemos que Gran Bretaña fue una especie de protector o colonizador de lo que fue India, Bangladesh, Pakistán, Nepal, por alrededor de 100 años, un poco menos. En 1947 se divide por un lado India, que eran principalmente hindúes, y por el otro lado Pakistán y Bangladesh, que son musulmanes. Entonces Bangladesh pasa a ser parte de Pakistán. En todos estos años, Bangladesh fue un país que, la verdad, que pasó mucha pobreza, mucha hambre. Es un país que fue, de alguna manera, bueno, no fue un país que haya tenido buenas experiencias bajo el régimen británico o los pakistaníes. Se independizó en el 71, después de una guerra que dejó muchos muertos. Y bueno, básicamente, cuando en Argentina se produce el Mundial 86, perdón, gracias al Mundial 86, no, perdón, cuando se produce la guerra de Malvinas, ellos de alguna manera se pusieron en favor de nosotros. Y luego, después, en el Mundial 86, cuando Argentina enfrenta Inglaterra, se produce el gol de Diego con la mano, en la mano de Dios, y después el mejor gol del mundo, y cuando Argentina se proclama campeón del mundo, ahí en Bangladesh, bueno, Diego pasó a ser un héroe viviente, y además, como dato de color, ahí en Bangladesh, fue el primer Mundial que se pudo ver por televisión. Entonces, fue una sumatoria de hechos que llevaron a que Bangladesh se apasione por nuestro país. Además, los medios de comunicación de aquel entonces forjaron, por así decirlo, la idea de que Argentina, nosotros, éramos un país que luchaba contra el régimen, contra el imperio británico. Esa, ¿cómo se dice?, esa narrativa mediática que impusieron los medios de comunicación, más todos los logros futbolísticos de nuestro país, hizo que una generación se enamore de Argentina, y después, bueno, se tramita de generación en generación. Leandro, ¿cuántos habitantes tiene Bangladesh? Bueno, eso es muy interesante. Bangladesh tiene un territorio del tamaño de la provincia de Córdoba, para que te daba una idea, y tiene alrededor de 163 millones de habitantes. ¡Son un montón! Es un montón. Y si tenemos en cuenta que el 60% de los habitantes son del seleccionado argentino, digamos la mitad más uno, porque el otro 40% corresponde a brasileros y a otros países. Pero bueno, podemos decir que hay 95 millones de hinchas bengalíes que están a favor nuestro y nos apoyan de manera incondicional. ¿Qué te produce a vos? Bueno, decís que pudiste hablar con gente del lugar. ¿Y qué te preguntan? ¿Cuál es el tono de conversación de un oriundo de Bangladesh, o una oriunda de Bangladesh, hablando sobre la selección argentina? ¿Cuáles son las curiosidades? ¿Cuál es el punto de conocimiento? Bueno, primero que nada, tengo mucha alegría, muchas satisfacciones, es un orgullo personal el poder representar a Bangladesh y que realmente hoy en día se pueda saberlo, el amor que realmente sienten por nosotros. Creo que de alguna manera tenemos que devolver este afecto que tienen. De hecho, hoy en día hay algunos, bueno, por Twitter, algunos tuiteros que piden que los argentinos sigamos al equipo de cricket de Bangladesh. Sí. Pero, bueno, te puedo decir que la gente de Bangladesh es gente humilde, gente de muy buen corazón, amable, es un pueblo resiliente por todo lo que ha pasado, aparte de todo eso que te comenté anteriormente, también es un país que tiene, todos los años tiene ciclones y huracanes y problemas climáticos, entonces, bueno, me están acostumbrados a enfrentar los problemas. En cuanto al fútbol particularmente, nada, vas a ver en las calles que la gente sale con camisetas, banderas, en los departamentos, en las casas hay banderas de Argentina, banderas largas también, que, bueno, vuelvo a repetir, hay mucha gente humilde que nos apoya y que se da el lujo de comprarse una bandera, una remera y apoyarnos de esa manera. Y, bueno, después me ha pasado de estar en Bangladesh y que me pregunten de dónde era y automáticamente cuando decía que era de Argentina decían, oh, Maradona, Maradona. Se te acercan, se quieren sacar fotos con vos, nada, es muy gratificante. Te pregunto a mi compañero, Héctor Galeano, Leandro. ¿Cómo te va, Leandro? Quería preguntarte si este amor, este cariño, esta adhesión de gran parte de Bangladesh o del pueblo de Bangladesh hacia la Argentina en general y sobre todo al fútbol, también se comparte en el tema de las relaciones bilaterales, negocios, importaciones, exportaciones, relaciones, relaciones diplomáticas, ya que tenés esos cónsul, también nos gustaría saber si eso es también tan fluido y tan importante como la relación afectiva que hay a través del fútbol entre los dos países. Respecto desde el punto de vista económico, Argentina exporta commodities a Bangladesh por alrededor de 500 millones al año. En contrapartida, Bangladesh exporta a Argentina algo de textiles, pero muy poco. Nosotros contamos con una embajada en India que tiene representación en Bangladesh. Actualmente no tenemos embajada. Sería muy bueno para fortalecer las relaciones con Bangladesh y también no solo empezar a, no solo seguir comercializando commodities, sino también poder ofrecer servicios y, bueno, otros productos. Bangladesh es un país que requiere de alimentos y, bueno, la verdad que he estado ahí en varias oportunidades y considero que Bangladesh es un país para Argentina muy atractivo para hacer negocios. Es un país que, bueno, en los años 80 Bangladesh estaba considerado por las Naciones Unidas que iba a ser un país que iba a depender eternamente de la ayuda internacional. Pero, por suerte, de los años 80 en adelante, empezaron algunas empresas a instalarse en Bangladesh porque había mano de obra barata. Empezaron a producir textiles allá. Y, bueno, del año 2000 en adelante, Bangladesh empezó a crecer de manera considerable. Te diría que han crecido a tasas del 6 al 8% anual durante los últimos 20 años y tienen una inflación promedio del 5 al 6% anual. Es un país que favorece la llegada de inversores y, bueno, está entre las, te puedo decir que está entre las 30 economías más importantes del mundo. ¿Y la relación con India cómo es? La relación con India es buena. No te voy a decir que es tan buena, pero sí sé que tienen buenas relaciones. Y, bueno, sé que también Bangladesh es el país que tiene el mayor índice per cápita en la región, superando a India, Pakistán, que, bueno, son los vecinos. Mirá vos, mirá vos. Bueno, la verdad que queríamos hablar con alguien que entendiera esta situación, más allá de como vos decís, Leandro, hay algunas cuestiones en Twitter que primero explican justamente esta devoción desde Bangladesh a Argentina y también este pedido de devolución de que apoyemos justamente al equipo de cricket de Bangladesh, que el cricket es el deporte nacional de Bangladesh, ¿o no? Sí, entiendo que sí. Sé que, bueno, hay muchos aficionados bengalíes al cricket más que al fútbol. El fútbol está creciendo, pero no tiene comparación. Y, obviamente, tampoco en cuestión de calidad, digamos, de futbolísticamente hablando. Sí, exactamente. Creo que hoy en día viven el fútbol a través de nosotros. Esperemos en algún momento que Bangladesh pueda participar de un mundial. Ojalá que pueda venir el seleccionado de Bangladesh a participar a Argentina en algún partido. Y, bueno, me quedé con el detalle que te quería comentar, que hay muchos bengalíes que saben de fútbol. Me he encontrado con personas que me han hablado del Mundial 78, de Kempes, de Hoxman, de nada. Te pueden decir la formación de un equipo de fútbol, incluso, bueno, saber más que uno mismo. No me cabe la menor duda de que ocurre eso. Dentro de todo lo que alcancé a ver en Twitter, creo que era, ya no recuerdo qué red social específicamente reproducía este fenómeno, pero ahí, como vi la historia del dueño de una casa que había sido pintada enteramente de celeste y blanco y en cada habitación hacía referencia, o en cada habitación, en cada lugar, en cada ambiente de la casa, hacía referencia a alguno de los logros deportivos de alguna selección. Como, por ejemplo, el comedor se llamaba Mundial 78, o el living se llamaba Mún México 86. Al borde de la locura. Creo que acá en Argentina no existe eso. Sí, sí, la verdad que es muy loco. A mí lo que me pasó en la Copa América fue que me llegó una noticia de Bangladesh donde un matrimonio que recién se había casado, el padre de la novia había pintado la entrada del casamiento, del evento, del local, con los colores de Argentina, y el novio, el que se casaba, era brasilero y no quería ir a la boda. Entonces, nada, se presentan esas cosas. Es muy bueno. Muy locas. Es muy bueno. Y aparte pensaba recién, cuando vos rememorabas, la historia del porqué, que tiene un origen político, obviamente con la guerra de Malvinas, también con la hambruna programada en algún momento de Churchill, Asia, el pueblo de Bangladesh. Pero también hay un traspaso que tiene que ver con, digamos, la situación de Maradona a Messi. Es decir, como que Messi automáticamente fue nombrado. Porque sí, porque es el mejor de Argentina, porque es el representante. Es como que automáticamente se traspasó. Sí, a ver, Diego fue un héroe viviente en Bangladesh. Para que vos tengas una idea, cuando se produce el Mundial 94 y a Diego lo dejan afuera del Mundial, en Bangladesh automáticamente se llevó adelante una huelga general. Un paro, hubo manifestaciones, hubo destrozos en la Federación de Fútbol. Bueno, eso creo que demuestra un poco. Y bueno, después, obviamente, automáticamente cuando aparece Messi y se transforma en lo que es, pasó a ser otro, más que un héroe, es un ídolo. Tal cual, tal cual. Gabriel, te agradecemos, perdón, Leandro, te agradecemos muchísimo tu tiempo y desde ya tu explicación y tu conocimiento, obviamente, de haberlo compartido con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por este tiempo. Y bueno, un saludo a todos los santafesinos. La verdad que tengo muchos amigos por allá. Así que, bueno, saludos para todos.